Bien, Abinader, Luis Abinader, tienes también que pronunciarte en torno a lo que está sucediendo en nuestro país, que somos un almacén y somos además un puente del tráfico internacional de drogas. ¿Por qué no te pronuncias tan bien en ese sentido, Abinader? Solo es para la modificación constitucional. Ese pantalón de Abinader, ¿por qué no se empantalonó cuando le quitan las elecciones ahora? Los últimos cuatro años cuando ganaron ahora. ¿Quién ganó? No, cuando Donilu ganó las elecciones. ¿Cuándo fue el 63 que le ganaron a Abinader? El 63, ¿sabes cómo fue que ganaron? ¿Tú sabes cómo fue la vaina? Con los escáneres y la vaina. Dame ese cuento a mí con los escáneres y la vaina, y se quedó callado. Esos pantalones que tienes tú, que no defendiste el partido en tu momento. Y ahora sale a hablar de que, nos vamos a tirar a la calle. Betty Embromá, que el presidente de la Cámara, dijo ayer, tempranito, que él tenía información de que esa turba que Leonel había mandado, era quemar el Congreso Nacional que iba. Radamés, Pechito Camacho. Sí, pero Pechito Camacho debió haber, si hubiese sido un grupo popular, que hubiese ido a protestar ahí, le dan esa información a Camacho, no lo dejan llegar, hay un kilómetro antes no lo dejan llegar. A galletas. Y a balazos puros y bombas, ¿por qué a esto no le tiraron? No, 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 no.